Ahora, un minuto con Cristo y María. Hoy es domingo 19 de diciembre de la cuarta semana de Adviento y celebramos San Emesio. Y vamos a reflexionar en la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. ¡Dichosa tú que creíste! En aquellos días, María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. ¡Dichosa tú que creíste! Porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra de Dios. Hermanos, en este relato de San Lucas, nos muestra cómo María corre al encuentro de Isabel, para mostrarle esa alegría, ese gozo, ese júbilo de portar al Salvador en su vientre. Y esta alegría que ella siente, no la encierra ni la congoja, sino todo lo contrario, la lleva al encuentro de todos aquellos, especialmente de los más necesitados. Este encuentro entre las mujeres, es decir, María e Isabel, es algo esencial en esta historia, porque ella quiere hacerles a todos partícipes de la salvación que ella está suscitando en medio de la historia a través de su pequeñez. Dios hace que las mujeres ahora sean las portadoras y anunciadoras de la Buena Nueva. Así lo deja claro el Evangelio. Dos mujeres ahora hablan de la salvación. Y esto es algo impensable para la sociedad y la religión judía. Pero el tiempo nuevo que se inaugura con la encarnación del Hijo de Dios, hace que se establezcan nuevos criterios de participación de la mujer. Aprendamos, pues, de María a creerle a Dios. Y vivamos con generosidad el amor que Dios derrama en la vida de los que creen en Él como ella lo ha hecho. Y salgamos al encuentro, al servicio de la vida. Y vivamos en disponibilidad. Y que esta sea una tarea esencial cristiana. De Isabel, aprendamos a reconocer en otro las maravillas que Dios va haciendo en sus vidas. Que también el testimonio de ella ayude al creyente a vivir en mayor fidelidad a Dios. Bendiciones. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.